hey qué tal chicos y chicas espero que estén muy bien hoy vamos a jugar free fire pero con mi primo si ya no salía bueno mal inicia sí y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, chismosa. Siempre salvándome el día. ¡Aduoncín! Me gustaría tener mira en el 4 y reventarlos. ¡Uy! ¡Uy, pa! ¡Botardo! ¡Ese era un bot! ¡Ni! ¡Un asesinato doble! ¡Qué! ¡Nah! ¡No puede ser! ¡No me digas que estos son bots! ¡Me muero si son bots! ¡Mira los chotos que son! ¡Son botardos estos! ¡Ah! Lo que tenía que faltar. Que sean bots. Ya les vi el nombre. Todo ya. Era obvio que son bots. ¡No! 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 Toma el punto de suministros. Gracias por ver el video. Toma el punto de suministros. Gracias por ver el video. ¡Nah! Por el otro lado. Dejote joder. ¡Qué mala actividad! Bueno, última partida. Y ya corto el video. Iniciar el nuevo. ¿Esto qué es? ¡Vamos! 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 ¡Me callé la boca! La Ipeta Turu 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 Tengo un enemigo pero unido Con el plasma me bajó a todos Va, no tanto, eh Uy, lo bajaron a mi primo Bueno, voy a cambiar Uy, qué fácil es matar Che, pero qué raro que nos están tocando botardos Qué raro que nos están tocando botardos Miren, quién es esa cremosa Nadie te conoce Pum, pum, le disparó